Estoy conmigo, tengo un morpego a la piel de negro sin ti A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, te demuestras todo Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No te pare que motivos, cosas del corazón ¡Venga! ¡Ese es el Señor! ¡Vale, dale! ¿Cómo estás con tu voz y también, por favor? ¿Cómo estás con tu voz y te lo aplauso? Me pedí un Señor que me digas ¡Venga, venga! Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Yo me volví tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quisiste Hoy que tengo que ir Yo no hubiera quedado para siempre contigo Me conformé con nada, porque quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Hoy que tengo que irme Hoy que tengo que irme Me dejó de estar lo más Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé cuánto te quiero No sé cuánto te quiero Como tan preocupador No sé cuánto te quiero D sván No sé cuánto te quiero Gracias.